de la ciudad de la ciudad de en otorgar derechos a la naturaleza. El próximo 29 de septiembre iniciará a escala nacional la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa. Ecuador es el primer país de las Américas en recibir certificación mundial de equipos médicos de emergencia. En lo internacional, Arabia Saudí rompe un tabú al permitir conducir a las mujeres. Este miércoles 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo. El Ministerio de este sector ha preparado varias actividades para conmemorar esta fecha, como por ejemplo las Mintur Talk, que son conferencias de turismo. En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, la cartera de Estado de este sector realiza varias actividades, como las conferencias de turismo Mintur Talks, que se desarrollaron en el auditorio de la Plataforma Gubernamental al norte de Quito. En el evento, el ministro de turismo Enrique Ponce de León señaló que Ecuador apunta a ser un referente mundial en este sector, y que para ello los ecuatorianos deben primero conocer a su país. Un producto atractivo que nos permita hacer que el ecuatoriano se sienta orgulloso de su ecuatorianidad, orgulloso de su país, sea turista, viaje primero a Ecuador, que no es un eslogan nada más, que no es una marca, sino que tiene que ser una convicción. Conozcamos nuestro país, enaboremonos de lo que tenemos. Asimismo, el secretario de Estado enfatizó en la necesidad de afianzar la campaña uno por uno para atraer divisas al país. Un turista por habitante, concepto que nace no de la fantasía de un ministro ni de la ilusión de un presidente de la República que con anterioridad ya lo mencionaba. Nace de una realidad, ser potencia turística. Tenemos todo para ser una potencia turística, pero solamente con esas cifras podremos llamarnos potencia turística, con 16 millones de turistas, porque somos 16 millones de habitantes. Por su parte, Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, indicó que se debe avanzar con políticas públicas que contribuyan a fortalecer el turismo inclusivo para personas con discapacidad. Justamente a veces cuando hacemos el turismo o recorremos una provincia, un país, no tenemos esa accesibilidad para llegar con el abuelito, para poder disfrutar con el padre que ya está en una edad vencida. Y de pronto las limitaciones, justamente esas, desunen el componente del viaje familiar, el componente de la unión, el componente de disfrutar en familia. Creo que lo más importante es trabajar, como decimos en la presentación, por un turismo para todos. Entre las actividades que se realizan por el Día Mundial del Turismo, se tiene prevista la presentación de la Política Nacional de Turismo en el Palacio de Carondelet, evento que se realizará la tarde de este miércoles. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió al incendio que se suscitó esta madrugada en la Embajada de Ecuador en Estados Unidos. El personal de la Embajada, representación permanente, consulado y agregaduría se encuentran bien. Los informes preliminares indican daños significativos y que el incendio se habría iniciado por una aparente falla eléctrica. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESIT, dio a conocer la apertura de las inscripciones al Programa de Nivelación General, sistema al que podrán inscribirse los jóvenes que postularon y no obtuvieron un cupo para acceder a la educación superior. Ahora, los jóvenes que no obtuvieron un cupo para acceder a la educación superior podrán inscribirse al Programa de Nivelación General que será totalmente gratuito. Esta iniciativa presentada por la CENESIT será financiada por el Gobierno Nacional y busca fortalecer las condiciones de los jóvenes para mejorar su rendimiento en el examen CERBACHILLER. Lo que hemos hecho es acordar con las universidades e institutos que sean ellos los que prestan este esfuerzo del curso de nivelación, de tal manera que la responsabilidad de los docentes no es una responsabilidad de seguir incrementando nosotros nuestro cuerpo docente, que son docentes de universidades e institutos o contratados por ellos. Las inscripciones para este curso de preparación se extenderán hasta el 1 de octubre. De acuerdo a las autoridades en este Programa de Nivelación, los jóvenes no deberán rendir un examen, pero deberán aprobarlo con un 80% de asistencia y el cumplimiento de al menos el 80% de las tareas. Quienes estén interesados deben inscribirse a través de la plataforma CERBACHILLER, en donde el aspirante deberá seleccionar la modalidad, la institución, provincia y jornada disponible. En la modalidad presencial hay la posibilidad de tener tres tipos de jornada. La jornada regular, que son cinco horas, la jornada intensiva, que se hace en menos semanas, ya no en las diez de la jornada regular, pero que son más horas al día, y vamos a tener la jornada de fines de semana, que son fines de semana de ocho horas intensivas. Tanto en la modalidad presencial como en la semipresencial, tendrá una duración de 250 horas, que se impartirán desde el 30 de octubre hasta la última semana de enero de 2018. Lo interesante de este punto es que los chicos y las chicas van a poder escoger el horario, por eso es muy importante que revisen bien, que se pongan de acuerdo con sus horarios, con sus tiempos, y sobre eso escojan el horario o la modalidad en la que quieren asumir el curso. A nivel nacional se han dispuesto 76 sedes que acogerán hasta 60.000 jóvenes, que recibirán clases de nivelación en los dominios matemático, científico, lingüístico, abstracto, social y orientación vocacional. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Cerca de 50 cartas públicas fueron enviadas al presidente Lenín Moreno, ratificando su apoyo al desarrollo de la minería responsable en Ecuador. El presidente Lenín Moreno, a través del Ministerio de Minería, recibió cerca de 50 cartas abiertas a la opinión pública, las cuales manifiestan el apoyo al desarrollo de la minería responsable. Las misivas fueron entregadas por representantes y líderes de gremios profesionales nacionales e internacionales, Cámara de Minería, asociaciones estudiantiles, gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, proveedores de servicios, así como de comunidades de las provincias de Azuay, Inbabura, Manaví, El Oro, Pichincha, Chimborazo y Zamora Chinchipe. Un ejemplo es la carta enviada por Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, quien en representación de los más de 100 socios, manifestó que el sector minero industrial es un ejemplo de compromiso y evolución, generando miles de empleos directos e indirectos. Asimismo, lo hicieron las asociaciones de estudiantes de las Facultades de Ingeniería, Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador, Ciencias Agropecuarias de la Universidad Laica Eloyalfaro de Manaví y de Ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo. En su carta reconocieron que una minería responsable es sinónimo de desarrollo. El respaldo a esta actividad se dio también por parte de 260 pobladores de la zona de influencia de proyectos mineros como Río Blanco y Loma Larga, quienes considera que estos han sido de vital importancia para el avance del sector. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La Constitución de Montecristi cumple un nuevo aniversario. Uno de los temas que se destacan en la Carta Magna es el reconocimiento de los derechos a la naturaleza. A continuación, un reportaje con los detalles. La Constitución de la República del Ecuador, expedida el año 2008, dio origen a un una serie de transformaciones de índole político, social, económico y cultural. Sin embargo, una de las innovaciones más importantes fue reconocer los derechos de la naturaleza. Hecho que ha marcado un gran hito y nuevas responsabilidades, tanto a escala nacional como internacional. En estos nueve años se han logrado importantes resultados, importantes avances en temas ambientales, importantes avances en el respeto a los derechos de la naturaleza, pero todavía hay desafíos, nuevos desafíos que tenemos que ir solventando para que esos derechos de la naturaleza consagrados en nuestra Constitución se cumplan plenamente. Uno de los artículos constitucionales que hace referencia al tema ambiental es el artículo 71, que establece que la naturaleza o pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Para su cumplimiento, el Ministerio del Ambiente diseña políticas ambientales y coordina las estrategias, proyectos y programas para el cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Uno de ellos es el Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible, el mismo que apunta a conservar la biodiversidad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los ojos del mundo están puestos sobre el Ecuador y el éxito de este programa está esperado. Necesitamos esas buenas lecciones aprendidas. Necesitamos éxito, necesitamos demostrar que podemos combinar, reconciliar conservación y desarrollo humano. Según datos oficiales, el total de bosques en el Ecuador alcanza una extensión de 12.7 millones de hectáreas, de las cuales el 54% se concentra en la región amazónica. Uno de los problemas es la expansión de la frontera agrícola, siendo la principal causa de deforestación, pues entre 1990 y 2008, antes de la aprobación de la Constitución, esta actividad fue la responsable del 99% de la pérdida arbórea en el país. En este contexto y dando cumplimiento al artículo 414, que determina que el Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático. El jefe de Estado, Lenín Moreno, durante el diálogo de alto nivel sobre cambio climático en la ONU, hizo un llamado a la comunidad internacional para asegurar el futuro de la Amazonía. Debemos cuidar nuestra casa común, asegurar la sobrevivencia del planeta. La explotación sin límite de la naturaleza nos ha llevado a vivir las consecuencias del cambio climático y somos los países en desarrollo los que pagamos, sin duda alguna, los costos más altos. Tenemos responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Los que más contaminan deben asumir una mayor responsabilidad. El pasado mes de junio, la Asamblea ratificó el Acuerdo de París de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y se suma a los 149 de los 197 países que ya se han sumado a esta iniciativa, que reforzará la respuesta a escala global frente al cambio climático. Estas son solo algunas de las acciones que se han desarrollado en estos últimos años para garantizar lo que establece la Carta Magna, un desarrollo armónico entre seres humanos y medio ambiente. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y esta noche a las 20 horas no se pierda una entrevista especial del presidente de la República, Lenín Moreno, con Camilo Egaña de CNN en español. En este diálogo de una hora, el primer mandatario reflexiona sobre la situación política y económica del Ecuador, también sobre los temas que se incluirán en la consulta popular, las relaciones con Rafael Correa, el escándalo en torno a la red de corrupción de la constructora Odebrecht, el manejo de la deuda pública y cuáles son sus logros tras su posesión el pasado 24 de mayo. Esta noche a las 20 horas por la señal de Tele Ciudadana. Con esta información hacemos un primer corte. Quédese con nosotros. Regresamos en un momento con más noticias del acontecer nacional. Inicio de espacio promocional. El gobierno nacional está determinado en cambiar la historia turística del país, ubicándolo como eje central en el desarrollo económico, la dinamización y atracción de divisas a la economía ecuatoriana mediante el turismo sostenible. Crear entornos que tengan en cuenta las necesidades de los turistas. Invitar a todos los ciudadanos del mundo a conocer la increíble diversidad de nuestro país y la belleza del lugar en que vivimos. Viaja, disfruta, respeta. Ecuador, país biodiverso, con la mayor variedad de seres vivos sobre la tierra y con patrones naturales que lo conforman. Con una gastronomía tan variada que invita a todos los ecuatorianos a que recorran su país primero. Es el camino que debe seguir el país, porque está a la altura de ser el destino con mayor potencial turístico del mundo. Queridos amigos, tenemos el privilegio de vivir en el mejor país del mundo, el de mayor diversidad compacta y con un enorme potencial turístico. Tenemos la decisión de cambiar la historia y convertir al turismo en la principal fuente de ingresos y de bienestar. Para ello contamos con ustedes, la gran selección nacional de turismo del Ecuador. Vivamos ahora el Día Mundial del Turismo pensando en un Ecuador que vive de y para el turismo. Experimentemos nuestros cuatro mundos y seamos los mejores anfitriones y los mayores promotores del turismo del Ecuador. Ministerio de Turismo Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional. Expresarte. Dentro tu pecho guarda. Si no eres tú, no soy yo. Pero la cosa del mundo va al revés, salas estas. Todas las semanas descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. Que piden, sáquenme de aquí. Expresarte. Sábado nueve horas por Tele Ciudadana. Tu voz, tu país. Fin de espacio promocional. 19 horas con 16 minutos. Continuamos con más información. Luego del brote de fiebre aptosa, el gobierno nacional inició una campaña de vacunación en ganado bovino. Esto con el objetivo de mantener la certificación de país libre de esta enfermedad. El próximo 29 de septiembre, el Ministerio de Agricultura y Ganadería iniciará con la campaña de vacunación contra la fiebre aptosa. Para ello, la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, Agrocalidad, adquirió 4 millones de dosis de vacuna antiaptosa, que ya están en el país para su aplicación en la primera fase de este año. Estas vacunas se suman a las que actualmente cuenta Agrocalidad, dando un total de 5 millones de dosis que servirán para cumplir con la meta de inmunizar a más de 4.4 millones de bovinos. El gobierno ejecutó una campaña de vacunación estratégica en las provincias de Carchi, Inbabura y Sucumbíos, luego del brote de la enfermedad en Colombia. Estas acciones contribuyen a que el Ecuador mantenga la certificación de país libre de aptosa con vacunación a nivel nacional, otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal en mayo de 2015. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y Ecuador es el primer país de las Américas en recibir certificación mundial de equipos médicos de emergencia. Conozcamos más en la siguiente nota. El 16 de abril del 2016, un devastador terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter afectó gravemente a las provincias de Manaví y Esmeraldas, causando pérdidas humanas y económicas de enormes proporciones. Para solventar la tensión que necesitaban miles de heridos y damnificados, el Ministerio de Salud envió inmediatamente a su equipo médico de emergencia, que además de contar con profesionales debidamente capacitados, cuenta también con unidades de salud y hospitales móviles. Cuando nosotros nos avisaron fue como a las 7 de la noche. A pesar de saber que era una tragedia, nos dio mucho gusto el saber que íbamos a ayudar a las personas allá, porque el hospital que estaba allá se había caído, no servía para nada, no se podía atender. Las únicas personas que podíamos brindar salud éramos el hospital móvil porque tenía la infraestructura como para poder ingresar a los pacientes. Gracias por estar siempre presente en estos momentos que nosotros, los Manavitas, necesitamos de ustedes y nos han atendido excelentemente. Muchas gracias a todos esos médicos que han venido de todas partes a apoyarnos. Nos están dando la medicina, todo gratis. Ecuador cuenta con 36 unidades móviles generales, 6 quirúrgicas, 2 unidades móviles de diagnóstico oncológico y 2 hospitales móviles. Estos últimos son establecimientos de salud autosuficientes y autosustentables, capaces de trasladarse a zonas remotas para brindar atención médica de calidad en situaciones de emergencia o desastre. Tras atender a miles de pacientes en las zonas afectadas por el terremoto y salvar cientos de vidas, gracias a estos hospitales móviles, Ecuador se posicionó como el primer país en la región en aplicar los estándares internacionales sugeridos por la Organización Mundial de la Salud en sus equipos médicos de emergencia. Es así que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, con asesoría de la Organización Panamericana de la Salud, decidió certificar a sus dos hospitales móviles como equipos médicos de emergencias de nivel 2 y a una unidad móvil quirúrgica como célula especializada quirúrgica. Del 13 al 15 de septiembre, un comité de expertos de la Secretaría Global de Equipos Médicos de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales afines, llegaron a Ecuador y se trasladaron a Guayaquil para verificar en persona que los hospitales móviles con los que cuenta Ecuador cumplan con los altos estándares de calidad requeridos para garantizar un servicio de atención integral de salud. El modelo ecuatoriano es una réplica de la capacidad que el Ministerio de Salud tiene en aportar un nivel muy alto de atención clínica, que sea de atención primaria como de secundaria o de atención especializada también. Los hospitales móviles están en la capacidad de brindar un servicio de atención integral a sus pacientes, ya que cuenta con quirófano, consulta externa, hospitalización, especialidades médicas como traumatología, cardiología y ginecología, rayos X, laboratorio, rehabilitación y psicología. Finalmente, después de la evaluación de la Comisión Internacional, Ecuador se convirtió en el sexto país en todo el mundo en recibir la certificación de sus hospitales móviles como equipos médicos de emergencia nivel 2. Esta categorización nos permite estar disponibles en despliegues nacionales e internacionales en casos de emergencia, con el fin de brindar atención de calidad con calidez, con la seguridad de contar con uno de los mejores equipos del planeta para cumplir una misión fundamental, salvar vidas. Y en otro tema le contamos que hay un lugar en Quito donde es posible conocer la vida e historia de la Libertadora del Libertador. Se trata del Museo de Manuela Sainz, ubicado en el centro histórico de la capital de los ecuatorianos. En el barrio San Marcos del Centro Histórico de Quito se encuentra el Museo de Manuela Sainz, la Libertadora del Libertador. Este museo fue fundado el 22 de enero de 1994 por el ambateño Carlos Álvarez Sainz, con el deseo de devolverle a Manuela su verdadero valor y lugar en la historia. De la formación de este museo fue el amor que mi marido tenía por Manuela. Y entonces comenzó a investigar, comenzó a comprar libros, objetos de Manuela. La casa del museo data de la época colonial de 1750 a 1800. En 1900 época republicana fue restaurada y en 1990 Carlos Álvarez la restauró y adecuó para que fuera el hogar de Manuela y enaltecer su figura, como la mujer que inspiró a Simón Bolívar a luchar por la libertad de los esclavos y del resto de países oprimidos. Porque fue una mujer entera, una mujer que en primer lugar patriota, se desesperaba por los indios, por los negros. Entonces esa fue la inspiración de mi marido. El museo cuenta con cinco salas, cada una con importantes objetos y reliquias. La principal es la sala de Manuela Sainz. En la sala principal de Manuela vamos a encontrar todo lo que son objetos y cuadros y enseres que pertenecieron a Manuelita Sainz. Cuadros originales, filmados por Antonio Salas, que era el retratista personal de Manuelita, como decir. Y tenemos también, por ejemplo, su chal, su biblia, sus joyas y algunos cuadros, incluso un cuadro que lo mandó a hacer Bolívar para Manuela. Otra área es la sala de Simón Bolívar, donde se encuentran algunas pertenencias personales y trofeos de guerra. Tenemos, por ejemplo, su espada, su revólver, vajillas que pertenecieron a Bolívar y algunas plumillas hechas, en cambio, también por José María Espinosa, que era el retratista de Bolívar. La tercera sala es la de Antonio José de Sucre, donde se alberga una interesante colección de armas de diferentes épocas y países del mundo, además de la muestra de la evolución de las monedas. Y para quienes gustan de la escuela quiteña, hay una sala de Cristos con piezas que tienen más de 200 años de antigüedad. Si usted desea conocer este museo, puede venir en los siguientes horarios. El museo está abierto de martes a sábado, desde las 10 de la mañana hasta la una y media y desde las 3 hasta las 5. Los días sábados generalmente nos quedamos hasta las 4 más o menos. En este lugar se destaca la figura de Manuela Sáenz como la mujer que amó y acompañó a Simón Bolívar en momentos de gloria y sufrimiento. Y también como la estratega con visión de futuro, con principios de libertad. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Es momento de hacer una nueva pausa. Regresamos en un momento con las noticias del mundo. Inicio de espacio promocional. Regresamos en un momento con visión de poder. Regresamos en un momento con visión. Enguerda,inos organizaciones que nos quiero clara. ensembro de はい. Misajes y misuntos. No. Hacienda Enrique, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Revisamos las noticias del mundo. Arabia Saudí autorizó la obtención de licencias de conducir a mujeres. Este es un hecho histórico en ese país. Esta y otras noticias en el siguiente resumen. Las mujeres podrán conducir en Arabia Saudí, hasta ahora el único país que les prohibía que se pusieran al volante. El reino ultraconservador rompe un tabú al tomar una medida reclamada por militantes desde 1990 y que entrará en vigor en junio de 2018. Estoy muy feliz. No he dormido desde ayer de lo feliz que estoy. Hemos esperado por años para que esto sucediera. Tengo 27 años y he estado 27 años esperando esta decisión. Ha sido un sueño para mí. Muchas mujeres de la élite saudita que conducían en lugares como Londres o Dubái habían intentado saltarse la prohibición, pero habían sido detenidas. Ya no necesitaremos choferes. Cada mujer será libre e independiente. Arabia Saudí sigue imponiendo duras restricciones a las mujeres, que deben estar bajo la tutela de un hombre de su familia para estudiar o viajar. Es imposible que un Uber la lleve, porque Uber significa que ella estará sola con un hombre en el mismo auto. En este caso manejar es lo mejor, y sucederá en el caso de que el hombre no pueda llevarla y tenga trabajo. En el marco de un ambicioso plan de reformas económicas y sociales de aquí a 2030, Riad parece dispuesto a suavizar algunas medidas impuestas a las mujeres, pese a la oposición de los ultraconservadores. El grupo de piratas informáticos Anonymous Grecia filtra 2.500 documentos del Banco Central del país para denunciar las subastas de bienes morosos. Los activistas lo hicieron público a través de su página de Facebook, donde explicaron que la publicación de los documentos se alargará varios días porque los datos obtenidos ocupan más de 10 gigabytes. Por su parte, los responsables del Banco de Grecia les mintieron en un lacónico comunicado que se hubiera producido dicho ataque informático y lo limitaron a unos archivos que ya son públicos en su web. A su vez, Anonymous Grecia volvió a retar a la institucional decir que en cualquier momento sus servidores pueden sufrir un bloqueo. A la espera de confirmar oficialmente el ataque, su intención es torpedear las subastas electrónicas de bienes inmobiliarios demorosos con la banca privada. La creación de esta plataforma digital era una exigencia de los acreedores del país para evitar las reacciones en contra cuando se hacen de forma presencial. Ryanair anuncia más cancelaciones de vuelos para este invierno. La aerolínea líder europea de bajo coste dejará en tierra 25 de sus 400 aviones entre noviembre y marzo. Se verán afectados 18.000 vuelos y 400.000 clientes que ya habían realizado su reserva. La dirección asegura que estos solo representan el 1% de los 50 millones de pasajeros durante la temporada. Ryanair mantiene que así evitarán el riesgo de más suspensiones, como la de 2.100 vuelos, anunciada el pasado 15 de septiembre, que justificó por un fallo en la distribución de las vacaciones de los pilotos. Los afectados podrán optar por el reembolso del importe del billete o por vuelos alternativos. Los muros no son precisamente algo que cause agrado a los mexicanos. Pero muy diferente a otros, este muy colorido, que se ha constituido en Ciudad de México, busca levantar el ánimo tras el potente sismo de hace una semana. La gente deja sus mensajes cerca de un edificio colapsado en la colonia Roma, donde decenas de familias esperan ansiosas noticias de sus parientes, mientras las tareas de rescate no cesan. Hay gente que llora cuando lea, hay gente que nos ha dejado cartas, hay gente que se desahoga con nosotros, que nos cuenta su historia. Entonces es un aporte como de terapia que hacemos intencionalmente. Los habitantes se enfrentan al desafío de volver a la normalidad y sobreponerse al trauma generado por el terremoto de Magnitud 7.1, que dejó 333 muertos, la mayoría de ellos en la capital. Mira, ¿sabes qué? De repente cuando... 19 horas con 30 minutos, aquí finalizamos. Muchas gracias por su amable y fiel sintonía. Nos veremos el día de mañana con más información. Una excelente noche.